Era la primera vez que se veían en la Moncloa y había mucha expectación por conocer la coincidencia en los argumentos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Por lo dicho, por el líder del PSOE, en conferencia de prensa tras las tres horas de entrevista, ha habido mucha cordialidad, pero también muchas diferencias. Aunque ambos han compartido la idea de que la consulta soberanista catalana no puede celebrarse porque es ilegal. Sánchez ha insistido en la reforma federal de la Constitución como única vía para solucionar la renovación de la arquitectura institucional de España. Creemos que el tiempo de las reformas es necesario abrirlo en nuestro país, que desde hace muchos años hay un reto que tenemos todos los políticos, todos los partidos políticos, y es afrontar una renovación de nuestra arquitectura institucional, afrontar en consecuencia una reforma de nuestra Constitución, dar un paso decidido, como hemos dicho los socialistas desde hace ya unos cuantos años, en favor de la España federal y que eso cuente posteriormente con la votación de todos los españoles y las españolas en una reforma constitucional. Pero desde luego, donde hay escasas posibilidades de acuerdo, es en la elección directa de alcaldes que ha propuesto Rajoy. El planteamiento que tiene el Partido Socialista y también el planteamiento que yo he hecho público durante las últimas semanas de que nosotros no vamos a entrar en ese tipo de negociación, de que nosotros no vamos a aceptar el que se cambien las reglas del juego en la elección de los alcaldes y alcaldesas en mayo de 2015. El líder de la oposición también ha propuesto que se utilicen los 5.800 millones que el gobierno prevé que se van a ahorrar por el recorte de las prestaciones por desempleo para dar una ayuda a todos los parados con hijos a su cargo. Que le he planteado la propuesta de un desempleado con hijos un ingreso, que me parece fundamental para garantizar la cohesión o cierta cohesión y dignidad para muchos españoles que lo están pasando mal. Y creo que en un momento como el actual, donde hay millones de españoles y españolas que no tienen ningún ingreso, donde existe pobreza y sobre todo pobreza infantil, el invertir en solidaridad es ahora mismo el mejor servicio que puede hacer el gobierno. Sánchez ha prometido a Rajoy un diálogo leal, sincero y abierto, pero con posiciones activas y constructivas tanto en el Parlamento como en la calle.